¿Qué hay gente? Soy Toto Bennington. Hoy les traigo mi reacción al capítulo número 12 de Death March Kara Hashimero y Sekai Kyo Soukyoku. Si no me equivoco es el capítulo final. Así que nada, veamos cómo le ponen el cierre a este anime, ¿no? Dura 23.40 y lo veo desde anime FLB, gente. Empezamos en 3, 2, 1, play. El tema es que no tienen en quién basarlas. Eso mismo. ¿Qué hay gente? Exactamente. ¡Buen tipo! ¡Buen tipo! Manos a la obra. ¡Buen tipo! ¡Buen tipo! ¡Buen tipo! ¡Buen tipo! ¡Buen tipo! Disculpen que no hablo de nada puntual durante el opening, pero no tengo nada específico que decir. ¡Buen tipo! ¡Buen tipo! ¡Buen tipo! No me acuerdo en que anime vi alguien haciendo algo, esto es complicado Van a tener que usar algo que le de calor la humedad en el barro, pero no se puede llegar a romper el bueno se a ver el no la puede usar la magia y por eso la tiene a mi acierto, no me acuerdo me parece consumir mucho mana ese hechizo, esa magia que hizo para secarlos o lo tienen que sellar para que funcione por ahora van bien what oh fuck Satu por favor no creo que algo hizo Satu antes yo creo que tocó el horno con la palma de su mano o algo así en algún momento muy tierno el sombrerito ese jajaja que maestro lo guardo todos en su inventario oh 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 Puedes hacerlo Pero no quiere decir que se romperían Si los metes ahí también ¿Le fue bajando la temperatura? Pero tomaría bastante tiempo ¿Habéis eso de bien? ¿Le fue bajando la temperatura? No sé Genial Genial Finalmente se digna aparecer ¿No? ¿En qué momento la contactó? No estoy seguro Eso tiene que doler pero tiene que... No estoy seguro No estoy seguro No estoy seguro No estoy seguro Yo asust грil Lo hemos dado usar, ¿no? Win-win, perfecto. Win-win, perfecto. Win-win, perfecto. Win-win, perfecto. Win-win, perfecto. Win-win, perfecto. Hay un muy, muy, muy mínimo delay entre el audio y la animación. Lo noto, pero no me molesta tanto. Cuando menos en la versión que yo veo, ¿no? Eso no cambia nada para ustedes. Simplemente mi versión se ve así. Oh, bueno. ¿Un nuevo título? Me encanta, Nana. Guau, 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 guau. Tiene que haber algún trasfondo a esto que no estamos comprendiendo. No estamos perdiendo. No estamos perdiendo la canción. No te projekt 해. No todos se si te selfishamos. No teøvamos. No te cuida. ¡Suscríbete al canal! 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 por alguna razón la mirada oh god ese sentimiento cuando dejaste de ser relevante para la trama todo es una fucking skill nueve interesante ujum ujum hechizo de invocación clase de historia de paso no solo un cuento ahhh no termines fuck no se daña ahí lo mejor de la temporada pero lo disfruto oh god es verdad no es desagradable tu cara ¿por qué está durmiendo así? oh que tierna oh god tengo que admitir que me gustó más la segunda mitad del capítulo pero bueno bueno gente fue un placer seguir este anime con ustedes espero que hayan disfrutado de la reacción en ese caso por favor no olviden dejar un like comentar y suscribirse al canal si son nuevos sinceramente ni ahí fue lo mejor de lo mejor de la temporada pero fue disfrutable que se yo dentro de todo me gusta ver este tipo de anime este tipo de elementos aun cuando son tan cliché y tan rehusados pero lo diferente que tuvo Death March a muchos animes del tipo Isekai que tienen que ver con juegos que haya visto es que este no le dio asco el uso de los títulos las skills o sea pero mostrados al estilo juego tu inventario los items etc etc no podría seguir nombrando eso me pareció bastante dentro de todo como aire fresco al género cuando menos en los otros que yo he visto no 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 o sea dejando de lado Sao y Love Horizon porque directamente estaban en un juego acá él fue transportado directamente a otro mundo pero que que era como una mezcla de los dos juegos en el que él trabajaba pero no está en un juego realmente es obvio que lo invocaron hacia otro lado y eso quedó como su habilidad su poder no sé bueno gente no olviden dejar un like como ya lo dije antes nos vemos en otro anime ojalá haya un ova en algún momento eso es todo por ahora que 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 es todo por ahora